Hola colegas, hoy les voy a mostrar cómo bloquear una página de Excel para que no pueda ser modificada por otras personas. Primero vamos a utilizar esta herramienta que se llama On Screen Photo y aquí vamos a poder hacer nuestra firma sin background. Firmamos en una hoja de papel y tomamos una foto y la subimos a esta plataforma, le quitamos y nuestra firma queda como una imagen png. Ahora tenemos nuestra página solo para bloquear este formato de Excel. Como pueden ver, es por sección. Le damos con el clic derecho y buscamos aquí donde dice proteger hojas. Aquí le damos clic y podemos seleccionar varias opciones, pero podemos solo las dos, que las personas que tengan acceso a la página, solo puedan seleccionar las celdas bloqueadas o seleccionar también celdas que no están bloqueadas. Debemos colocar una contraseña que no se nos olvide porque esta es la que vamos a utilizar para desbloquear si queremos hacer algún ajuste. Nos va a pedir que volvamos a escribir la contraseña, le damos ok y listo. Nuestra página queda bloqueada, todos los datos que están aquí no pueden ser modificados. Queremos colocar algo, como pueden ver, no se puede, así que vamos a desbloquear para colocar la palabra firma. Aquí, on Protect, colocamos la contraseña y listo. Podemos escribir editar. Solamente recuerden las personas con la contraseña pueden editar la página. O la sección de Excel. Los demás pueden tener acceso a ella, pero no pueden editar. Ahora aquí vamos a colocar la firma que hicimos. Hay muchos programas para firmas, pero bueno, esta es la más rápida, que es quitarle el background a la firma y colocarlo como una imagen. Vamos aquí. Picture, buscamos la imagen y la insertamos. Aquí podemos reducir la imagen, como pueden ver. Podemos moverla, el área que nos parezca la mejor. Y listo, tenemos nuestro documento. Recuerden bloquear nuevamente. Si queremos quitarle las líneas. Aquí, clic, vamos quitando. Y podemos entonces ubicar la firma en el lugar donde querramos. Y recuerden proteger nuevamente. Las personas que tengan el password son los únicos que pueden modificar la página. De lo contrario, solo pueden ver, seleccionar, etc. Y listo, es todo. Es muy sencillo, es muy práctico para enviar nuestros documentos y que no puedan ser modificados por terceras personas. Es todo, espero que les haya gustado, que les parezca útil y seguimos con más tips. Bye. Bye.